Me encantan los maestros arena, son divertidísimos ver como se enojan, como lloran y por eso es que quise hacer este video Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca mas, que refrescante Que tal gente de las cuatro naciones, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en jugo de cactus Así es familia, me gusta ser atacado por los maestros arena Y si vieron el titulo de este video, probablemente pensarán que me voy a sentar aquí como todo un Anglover A quejarme, a llorar, a insultar e inclusive a buscar la mas mínima equivocación, la mas mínima provocación O cualquier detalle insignificante para poder quejarme de corra y decir que es una basura y bla 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 Pero pues temo decirles que cayeron en clickbait Porque no, no voy a decir que gang es mejor avatar o que corra es peor avatar o etc, etc, nada de eso Pero pues la neta quise poner el titulo así para ver cuantas personas comentaban, se quejaban, lloraban, compartían haciendo criticas, etc, etc Sin haber visto el video Porque pues como dije me encantan los maestros arena, son divertidísimos ver como se enojan, como lloran y por eso es que quise hacer este video Pero pues ya yendo rápidamente al asunto, yendo rápidamente a las cosas El verdadero propósito de este video es entender como es posible tratar de explicar como es que después de tantos años Luego del estreno de corra, después de que el universo se extendiera y después de que tuviéramos cómics, libros, etc, etc Vaya diferentes puntos de comparación Siguen existiendo los sectores del fandom que se dividen entre Ant y corra ¿Por qué hay esta guerra? ¿Por qué hay esta batalla? El día de hoy en este video trataré de explicar todo eso Empezando con un poquito de contexto Porque aquí en Jugo de Cactus nos encanta pasar contexto carnal Así que expliquemos que pedo con la leyenda de corra Para esto es necesario remontarnos al bello año de 2008 Mediados de 2008 Y era el final de la serie Avatar la leyenda de Ant En el mediados de ese mismo año se iba a terminar y va a cerrarse el ciclo El final de la serie fue algo épico, algo genial, algo cool Que tuvo la cantidad de fanservice y la cantidad de momentos épicos necesarios Para que pasara a la historia y se quedara por siempre en nuestros corazones Y por cuatro años así fue Recordemos que en ese tiempo de 2008 a 2012 No existieron cómics, no existió universo extendido, no existían libros Vaya la única cosa, el único punto de referencia era la leyenda de Ant Fue entonces que en un abril de 2012 se estrenó la leyenda de corra Esto es importante, esta contextualización que acabo de hacer es importante Porque quiero que los que estén viendo este video entiendan que en ese tiempo Cuando salió la leyenda de corra no teníamos universo extendido No había otra cosa para comparar a la leyenda de corra que solo la leyenda de Ant O era Ant o era corra y no había otra Entonces cuando se presentó este nuevo producto con un fandom ya adolescente Nos dejó varias dudas, varias preguntas Pero más que nada sembró el deseo por querer saber más de los personajes que ya conocíamos ¿Por qué? Porque habíamos quedado tan maravillados y tan impresionados con la leyenda de Ant Que más que querer la historia de un nuevo avatar Queríamos saber más del avatar que ya conocíamos Y pues vemos que pasó lo que pasó en la leyenda de corra Que fue una entrega, un avatar completamente distinto Y es el momento de hablar en este video de a lo que se enfrentaba la leyenda de corra Cuando fue estrenada Corra como Avengers era de Ultron se enfrentaba a una fuerte, fuerte expectativa Que era cubrir la necesidad de los fans de saber más sobre Ant Pero a la vez contar una historia completamente diferente Con nuevos personajes, nuevas problemáticas, un nuevo tono inclusive Y eso era demasiado pesado Eran demasiadas cosas que satisfacer para un nuevo show infantil Y lo que pasó, el por qué se generó esta división del fandom Es que la primera y la segunda temporada de la leyenda de corra Son demasiado turbulentas En el sentido de que están llenas de muchos Chinga tu madre moment ¿Qué es? ¿Qué esperabas ver en el futuro de los personajes? A un Soka vivo, a un Soka fuerte, jefe de su aldea quizá Pues chinga tu madre, está muerto y solo lo vamos a mencionar una vez Viste que Zuko era un personaje que evolucionó bastante, que era muy intenso Que probablemente hubiera sido uno de los señores del fuego más fuertes y más recordadas de su nación Pues chinga tu madre, no va a salir ni una sola vez en la primera temporada ni en la segunda De que ahí a viento, te hacía chingón que fuera así de ruda, de delincuente, de seguir las reglas de antisistema Pues chinga tu madre, la hicimos jefa de policía O sea, ya más o menos me están entendiendo que fue lo que pasó la primera temporada de la leyenda de corra Estuvo llena de muchos Chinga tu madre moment Que a algunos fans no les gustó Y provocó este hate Este disgusto Este odio Y muchos no pasaron jamás de la primera temporada Pero bueno, eso fue en 2012 Eso fue cuando se estrenó ¿Por qué entonces, 12 años después Todavía hay güeyes Todavía hay fandom Todavía hay personas en grupos de Facebook En perfiles de Instagram O lo que sea que tengan que ver con Avatar Que se siguen quejando de la leyenda de corra Honestamente Y para que no les haga muy largo el video Creo que estos tipos de fans que a la fecha siguen haciendo Estos comentarios Estas críticas Estas burlas Etcétera, etcétera Es porque creo que puede más su orgullo De que desde el inicio se pararon como nunca me va a gustar corra Y pese a que salieron buenas cosas Que con los cómics se amplió mucho el universo Siguen aferrándose a esa idea de No, a mí no me gustaba Y jamás me va a gustar Vaya, son fans que no pueden aceptar Que no pueden querer O que no quieren querer A una serie Que terminó mejorando bastante Y que sí Dejó muy bien parado al universo de Avatar Tanto que permitió la expansión del mismo universo Y a lo que tenemos ahora Avatar Studios Entonces si mezclamos a los fans chillones de Aang Que querían a huevo que todo fuera sobre Aang Y juntamos a los fans chillones de corra Que a huevo quieren que todos amemos a corra Y no podamos hablar de los problemas que tiene Y de los errores que comete Pues eso hizo que el fandom se dividiera Y se volviera tóxico Pero, oye, jugo de cactus Eso significa que corra no tiene ningún problema Eso significa que ambas son series perfectas Eh, tristemente no Ambas series tienen sus problemas Ambas series cometen sus pecados Y como el día de hoy estamos hablando de la leyenda de corra Hablaré de lo que yo considero estuvo mal en la leyenda de corra Asumo que los que llegaron hasta esta parte del video Son personas como yo Maduras, comprensibles Que saben diferenciar entre una Crítica constructiva y honesta Y a nada más hate tirado a lo pendejo Yo soy fan de las dos series Me encantan las dos series Y por eso puedo mencionar Sin ningún problema Los pecados que una y otra cometen Así que bueno Para hablar de los pecados que comete la leyenda de corra Lo tengo que hacer desde dos perspectivas diferentes Como fan de la leyenda de Aang Que esperaba ver la expansión de su historia Y su universo Y como si la leyenda de Aang jamás hubiera existido Y la leyenda de corra Fuera la única serie de avatar Que conociéramos hasta la fecha Así que empecemos pues con la más obvia La que todos ya más o menos se van a saber De qué va a hablar Es la perspectiva como fan de avatar La leyenda de Aang Creo que como fan de la leyenda de Aang Lo único que podría decir Que se equivocó corra Fue en menospreciar tanto A los personajes adultos Que conocieron al avatar Aang Como fueron Katara Como fue Toph Como fue Zuko Y todos los que los rodearon Pero en lo personal El mayor mayor error Que tuvo la leyenda de corra Fue olvidarse por completo De Sokka Y de Suki No voy a ahondar mucho en el tema Porque para eso va a ser el video De que falla con la leyenda de Aang Que saldrá próximamente Pero en lo personal A mi si me hubiera encantado Ver un desarrollo más chido Del personaje de Sokka Porque es uno de mis favoritos Y ver que lo olvidan por completo En la siguiente serie Vaya que solo lo mencionan Dos veces Que es en la primera temporada Y en la tercera temporada Es poquito Fue demasiado Se me hizo una falta De respeto al personaje Y eso si me molestó bastante Y siempre me ha molestado De la leyenda de corra Ahora viene la parte Donde analizo los errores De la leyenda de corra Como si no existiera La leyenda de Aang La leyenda de Aang Nunca pasó No existen sus cómics No existe nada Lo único que existió Siempre fue en 2012 Avatar la leyenda de corra Aquí tenemos que ser Muy honestos Y muy claros en algo Y es que corra Como protagonista Cae mal O sea Ve Analicemos la primera Y segunda temporada Y corra Cae mal O sea Es una persona Molesta Enojona Castrosa No te cae bien No logras empatizar con ella Es una verdad Seamos honestos Hablemos claro Corra es demasiado impulsiva Comete muchos errores Cae mal Vaya Es que es una adolescente Mimada Creída Engreída Alzada Molesta Que todo el tiempo Te está exasperando En serio La primera temporada Es exasperante Corra Porque se queja por todo Y chilla Cuando no salen las cosas Como ella quiere Y así es Todos los pinches episodios Lo que carga mucho La primera y la segunda temporada Son los personajes De apoyo Como Lin Y como Tenzin Que creo son Lo más rescatable De la primera Y segunda temporada Y pues No debería de ser Porque se supone Que con un protagonista Como sea Tienes que empatizar Y por ejemplo Tenemos series Donde el protagonista Es engreído Es creído Es mamón Pero te cae bien Como por ejemplo Tony Stark Que muchos lo aman O Doctor House Que es imposible No quererlo Pese a lo mamón Que es Con Corra No Corra tiene una personalidad Así turbulenta Y te cae mal Y te resulta molesta Y durante toda La primera temporada Le quieres dar Putazos en la cabeza Para que ya Agarre el pedo Ya después En la tercera Y cuarta temporada Tuvo un mejor desarrollo Se entendió Por qué Corra Era como era Lograron justificar Bien su personalidad Y le dieron una evolución Perfecta al personaje Pero Si tú le das A un público Una primera temporada Con un personaje así No te sorprenda Que la mayoría De ese público No va a querer Seguir viendo Más de ese personaje Por eso Muchos se quedaron En la primera temporada Y no siguieron Otro problema Que yo personalmente Encuentro En la leyenda De Corra Primeras temporadas Fue el desperdicio Que se hizo De Amón Y el movimiento De los igualitarios Cuando termina La primera temporada Yo pensé Que la problemática De los igualitarios Iba a seguir A lo largo De toda la serie Y resulta Que después De la primera temporada Para la segunda Es como si de pronto Puff Ya no existen Y eso Fue bastante Negativo Porque Una sociedad Un grupo Que está Tan bien formado Con un ideal Tan bien explicado No se desmorona Tan fácilmente Solamente Porque su líder Haya sido Eliminado Vaya Que de un momento A otro Hayan desecho La idea De los igualitarios Y pasaran A la parte De los espíritus Oscuro El resto Verosimilitud A la profundidad Del impacto Que los villanos Y sus acciones Tenían En el mundo De Avatar Corra En conclusión Camaradas Como lo dije Ninguna serie Es perfecta Ninguna serie No tiene errores Y es una joya Traída desde el cielo Todo Todo Tiene Sus errores Sus equivocaciones Sus malas decisiones Pero Lo que puedo destacar Y esto si lo voy a decir De la leyenda de Corra Es que empieza a funcionar Y te empieza a atrapar Justo después de que se elimina Las vidas pasadas ¿Por qué? Porque eso Más que ser importante Para la trama Que si fue bien pinche importante Fue la forma en que los creadores Le dijeron a todo ese fandom Chillón Que no dejaba de pedir Una copia perfecta De la leyenda de Aang Que esto era una historia diferente Que la historia de Aang Ya había pasado Y que era momento De cambiar de página Y seguir adelante Y eso En lo personal Siento que fue Una de las Pinches mejores decisiones Que Michael y Brian Tuvieron sobre Corra Porque después de que Ocurre ese evento Después de que ya Como espectador Sabes que jamás Va a volver a salir Aang en un cameo Que no va a haber Mención a otros avatares Porque ya no tiene Esa conexión Sabías que todo Ahora si Iba a circular Alrededor de Corra Pero para darle Un buen desarrollo Y lo logró No por nada La tercera temporada De la leyenda de Corra Es de lo mejor Que hay No solo de la leyenda De Corra Sino de todo El universo avatar Con villanos fuertes Y memorables Que fueron un buen Obstáculo Para el avatar Que ahora se encontraba Solo Y con la necesidad De madurar De aprender Y de fortalecer Sus habilidades Para mejorar En su camino De equilibrar Al mundo Corra Es una serie Turbulenta Y como le digo A todas las personas Que me preguntan Si ver o no Ver la leyenda De Corra Honestamente La primera Y la segunda temporada Cuestan trabajo Son difíciles Porque Corra No es un personaje Fácil de querer Pero a partir De finales De la segunda temporada Y todo lo que es La tercera Y la cuarta Se levanta bastante Se mejora Y termina gustándote Y como dije Termina enriqueciendo Más El universo Avatar Creo que al final Esta división De los fandom Es más El orgullo Entre unos y otros De no querer Aceptar Que Corra Es una buena serie Pese a sus errores Y del otro lado Los Corralovers Que no pueden aceptar Que se les diga Los errores Que nosotros Como fans Encontramos En la serie Porque como dije Al inicio del video El fandom Ahora se ha dividido En tres Los que lloran Y chillan Por Ang Los que lloran Y chillan Por Corra Y los que somos Dioses omnipresentes En el universo Que podemos ver La leyenda de Ang La leyenda de Corra Burlarnos de Ang Burlarnos de Corra De Kyoshi De Kuruk De Roku Y hasta de Yang Chen Sin pedos Así que solamente Disfruten las series Aprecien los momentos Importantes Las lecciones Que deja La impactante E impresionante Animación Que ambas tienen Disfruten la vida Si alguien hace un chiste Si alguien hace un meme Ríanse Carcajense Diviértanse Porque al final De todo Existe No se va a borrar Ang es un avatar Corra es un avatar Diferente Así de fácil Espero gente De las cuatro naciones Que este video Les haya gustado Compártanlo Para hacer enojar A un Corralover Chillón O compártanlo Para ver Cuantas personas Llegan hasta el punto Importante del video O cuantas Solamente Se ponen a quejarse Y a llorar Sin siquiera Verlo Hagamos un experimento Social Cuídense mucho Recuerden La separación De las series Es una ilusión Somos un solo Fandom Nos vemos Para la otra Adiós Promote Música Música ¡Gracias!